La Junta de Andalucía ha llevado a cabo en la tarde de este jueves el acto de lectura del manifiesto por el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, que se conmemorará mañana 25 de noviembre. Frente a la fachada principal del Palacio de Santelmo en Sevilla se ha encendido un pebetero que representa a todas las víctimas de esta lacra social, con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Nada detecto más que la violencia contra las mujeres. Me produce un profundo desprecio, asco y una amarga sensación de derrota, pero no de una derrota individual, una derrota colectiva como sociedad. Para mí, una sola mujer muerta a mano de un hombre es el fracaso de toda una sociedad. Moreno ha recordado que en lo que va de año, 10 andaluzas han perdido la vida a mano de sus parejas, dejando a cinco menores huérfanos. El presidente andaluz también ha pedido a toda la sociedad el compromiso de acabar con la violencia machista para alcanzar la libertad, la justicia y la igualdad de todos los andaluces. Lo último es callar. Ni un solo silencio más. Ni un solo silencio más. Todos los silencios acaban en el mismo sitio. Acaban en el cementerio. Hay que hablar, que se sepa la verdad. Y la verdad es que la agresión nunca es una forma de amor, nunca. Que donde hay amor, nunca hay violencia. Que nadie es más ni menos que nadie por razón de género. Y que una mujer no es propiedad de nadie. Moreno ha estado acompañado en este acto de la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, del presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, así como de representantes del Poder Judicial, de los grupos políticos andaluces y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.